El Instituto Hidalguense de las Mujeres promovió la muestra de cine mujeres constructoras de paz, ciclo de películas que fueron proyectadas en 12 universidades públicas del estado como parte de la campaña 16 días de activismo. Con estas acciones la dependencia se sumó a las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre. A través de 15 proyecciones fílmicas se abordaron temáticas orientadas a mostrar la aportación y el impacto económico, social, cultural, político y educativo de las mujeres en sus entornos cercanos, así como las luchas por la igualdad y la no discriminación de las personas de la diversidad sexual y otros factores de vulnerabilidad. La muestra que finalizó el 10 de diciembre de 2023, Día Internacional de los Derechos Humanos, fue impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Mexicano de Cinematografía, proyecto al que se sumaron varias entidades a través del Instituto de las Mujeres. Las películas que fueron exhibidas en las universidades tecnológicas de la zona metropolitana del Valle de México, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Valle del Mezquital, las universidades politécnicas de Huejutla, Francisco I. Madero, Pachuca y Tulancingo y de la Energía. De igual forma el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, Universidad Digital y la Universidad Intercultural, además de las proyecciones en el Instituto Hidalguense de la Mujer.